las nuevas ah bueno, para lo que vinimos también vine a mostrarle el seteo como dije esto está muy alto ah bueno, ahí está muy bajo ah bueno, ahí está muy alto ahí está mmm flexing fue si, flexing cambió una locura cambió una locura bueno ¿quién quiere que les muestre primero el merch o el seteo? bueno, primero les voy a mostrar el seteo y después les voy a mostrar el merch oficial que lo diseñé yo al estampado pero lo diseñé pensando en que es un merch o sea para mí merch no es lo mismo que una marca de ropa ¿entendés? una marca de ropa cuando diseñe mi marca de ropa va a tener va a ser un flag que puede usar cualquier persona ¿entendés? esto como que es algo que también lo puede usar cualquier persona porque está muy facha pero a la vez es merch o sea que lo va a comprar un fan o sea que está la cara de Litkila en grande pero el diseño está ido lo dejé facherito a ese tal Litkila porque le puse letras bien piolas ¿entendés? tuñé un logotipo bien facho así que nada ahora se lo voy a mostrar pero antes les quería mostrar el seteo como le voy a mostrar el seteo así ah viste que puse la transición bueno amigos de YouTube acá les voy a mostrar como agarrar un mouse es muy fácil y sencillo primero tienen que agarrar el mouse así después de un buen para acá y de un buen para allá lo voy a enseñar a construir hoy en Fornite primero cabeza tronco cabeza tronco cabeza tronco tronco pared cabeza tronco pum 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 nada gente este es el seteo ¿eh? está bueno ¿no? nos vemos nos mostramos un shot bueno nada gente alto seteo ¿ves? mirá acá tenés la super CPU o como yo la llamo la gorda que brilla tenés la gorda que brilla pum ah no dije ¿quién me armó el seteo amigo? me van a despedir la gente de Corsair guacho ahí ven el loguito de agua la gente de Corsair el gato se pusieron la 10 y me regalaron todo literal todo me dieron todo ¿eh? todo ya pero posta mirá el cosito este acá tenés el ventilador 1 tenés a este que es el ventilador 2 y como olvidar a mi buen amigo el ventilador 3 son 3 ventiladores que en época de calor no sabés lo que te sirve yo le voy a mandar fruta porque yo de tecnología no sé nada ¿entendés? entonces yo le voy a mandar fruta para que ustedes compren Corsair el gato papá la mejor marca ¿quién te conoce? el perro el perro su gil el gato la que va el gato lo de ahora escuchá este es el gran palo luminoso este le gusta mucho a tu vieja pero pero eso es otro tema no te voy a andar hablando de eso porque porque me van a me van a decir que no que no va acá tenés el logo de Corsair buen logo ¿quién tiene un logo así? nadie ¿ve? ahí tenés la cascada la gran cascada ¿ve? es un cosito que no sé qué es pero hace una luz que está muy faché tenés el gran palo luminoso que le bota a tu hermana como dijimos anteriormente acá tenés el auricular para escuchar los verdaderos cumbiones ¿entendés? este auricular está muy bueno porque vos te lo ponés y se escucha no decía nada era re uy acá tenés el gran mouse que no es mi disco repito no es mi disco porque mi disco mouse no es un ratón ni ha nada que ver con la computadora pero este es un mouse para los boluditos lo explico para los boluditos está muy bueno ¿sabés por qué? porque tiene un botón acá y tiene un botón acá ¿entendés? Corsair el gato cómprenlo después tenés el pad que está muy bueno no me la contés que no me lo enchufaron bueno no me lo enchufaron pero esto prende luz a mí ¿dónde viste un pad con luz? boludo ¿eh? en ningún lado papá el gato el gato con bota acá tenés un teclado que tiene el apoyamanos 3000 es una función muy nueva del futuro ¿eh? que hicieron para gente como yo que puede apoyar la mano 3000 veces por eso tiene luz de todos colores todavía no lo seteé pero lo voy a setear y va a quedar bien fachero obviamente fucsia porque todos los demás colores son una mierda aguante el fucsia dijo un colorado eh nada el monitor ya lo tenía todo bien con el monitor el otro también lo tenía me dieron las luces otas que esas están re cara junten y cómprensela el gato corsair tenés esa cámara que no me la dieron ellos me la compré yo pero está muy buena después tenés este micro está muy bueno ¿sabés por qué? porque vos hablas y se escucha ¿eh? el gato corsair después tenés la mesa de eros está muy buena no sabía ni ni qué decir es que no entiendo nada amigo ¿qué querés que te mientas? ¿qué te querés que te diga que tiene 8 gigabits con 4 de ram 200 de ¿de qué? ¿de qué? yo no sé yo veo lo que pienso digo digo lo que veo bueno no dije nada bueno ¿tienes lucecita? sí ¿es fachero? sí ¿calidad? ¿precio? sí ¿vermana? sí pero nada creo que es eso es esto esto eso esto luces luces por todos lados ah y esto amigo que esto es lo muy importante mirá ¿cómo se llama? el coso un stream deck uh lo estoy haciendo publicidad unas caramelos de la garganta no son el gato no los compren nada amigo está bueno esto todavía no lo aprendí a usar pero sé que si yo aprieto un botón por ejemplo este me dejaron seteado para que se ponga un link en el chat mirá ahí aprieto pum se pone un link en el chat ¿ves? en el chat se pone un link entonces eso está re bueno ¿entendés? está re bueno porque como que te ayuda que te haga todo más rápido ¿entendés? lo tengo que setear acá es donde yo quería setear tipo poner aprieto esto y se escucha un tutum cada vez que hay un chiste de mierda ¿entendés? también está bueno puedes echar unos aplausos acá un pedo acá está bueno eh nada gente eso lucecita por todos lados alto teclado el mousepad este prende luz está bueno los palos luminosos el mouse el gabinete esto y también me dieron como una mochila para con todo o sea con lo mismo pero todo más mini para llevarlo cuando me voy de viaje y streamear así que Corsay el gato el gato está feliz nada gente soy mejor haciendo publicidad lo sé no hace falta que me lo digan así que nada eso el gato Corsay no sé qué más mostrar creo que usar todo ah otra cosa muy importante muy importante que me estaba olvidando esto me lo hicieron personalizado obviamente dice Litquila y tiene mi logo por todos lados pero está muy bueno y de estos se hicieron solamente dos en el maldito planeta fucking tierra dos y uno lo voy a estar sorteando o sea yo no pero ellos Corsay el gato sorteos así que nada consigan Corsay el gato y no consigan dije no fíjense en el Instagram de Corsay y de Style Store que Style Store es la página en donde van a poder encontrar todo corte este el apoyamano 3000 el mouse el mousepad el ventilador brillante el palo luminoso el auricular las luces todo eso lo van a poder comprar en Style Store el gato así que fíjense en el link este que le voy a spamear ahora mismo se lo voy a spamear Style Plus ahí pueden conseguir todos los productos Corsay y también saben que pueden conseguir el gato bueno me voy a la mierda bueno gente que le pareció mi tutorial bueno nada gente ese era el setero está fachero facherito como se debe el gato